El diputado Pedro Ley Barrizo, quien aspira a reelegirse en la Asamblea de Norte de Santander con el aval del Partido Cambio Radical, presentó su propuesta para la generación de empleo en Cúcuta y el área metropolitana. Se trata del fortalecimiento de la industria de la moda a partir del trabajo en equipo de los pequeños empresarios a través de una plataforma interinstitucional con participación de públicos y privados, denominada Distrito Moda. De lograrse que microempresas se asocien, se da paso al acceso fácil de créditos con tasas menores a las de banca e incluso de bancóldex. El proyecto que propone Ley Barrizo busca ser financiado con recursos de regalías y los créditos que se ofrecerían a los beneficiarios serían condonables en un 50% a los dos años. La propuesta de Ley Barrizo está fundamentada en siete ejes que son la asociatividad, la inclusión financiera, el laboratorio de la moda que operaría como espacio de formación, la comercialización, la profesionalización en universidades regionales, el fortalecimiento de las exportaciones para cubrir mercados internacionales y la creación de una bolsa de empleo para quienes se formalicen y se capaciten. Unido a lo anterior, el diputado Pedro Leiva destacó que las nuevas empresas además pueden gozar del beneficio de cinco años de exención de renta, de acuerdo con el decreto del gobierno Duque, que reglamenta Cúcuta como zona económica especial.